Música A ver, me dicen por aquí que presente la canción Pero me parece que la presentación Espera, la canción no necesita mucha presentación O sea, ahora vais a ver cuál es Cuando mi que le acaba de afinar Porque es lo que tiene tanta gente que hay mucho calor Y la mitad no se vuelve locas No se vuelve locas Ojalá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!